Paso enseguida a la entrevista con el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador y también actual asambleísta nacional por el partido Sociedad Patriótica. Coronel Gutiérrez, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Gracias, coronel, por aceptar la entrevista. Varios temas de coyuntura legislativa. Por un lado, pues la ley económica urgente. No sabemos que hay grandes capítulos en este tema. Reforma Tributaria, Zonas Francas, Alianzas Público-Privadas también. Y dentro de esto, pues encontramos que esta reforma tributaria puede mermar la Reserva Internacional. Un cambio en este proyecto plantea el reperfilamiento, coronel, de la deuda entre finanzas y el Banco Central. Medida que podría debilitar incluso las reservas, dicen varios especialistas. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, hay dos temas fundamentales en los que no estamos de acuerdo y no vamos a apoyar. Uno es del reperfilamiento de la deuda que tiene el Estado con el Banco Central del Ecuador y que quieren prolongarlo a 30 años porque esto, como ya manifestó usted en la pregunta, va a debilitar la situación económica y monetaria del país. Esto podría dejar abierta una ventana muy peligrosa, que inclusive podría afectar la estabilidad de la dolarización. Entonces, como no es conveniente, esto no vamos nosotros a apoyar y más bien vamos a pedir que este artículo de la ley sea eliminado. Y el otro tema que tampoco vamos a apoyar porque es una inmoralidad es volver a condonar por séptima ocasión los intereses, deudas y multas a los más ricos del país, a aquellos que se han beneficiado ya por seis ocasiones. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa se condonó deudas por cuatro ocasiones a los mismos, a los más ricos del país y luego en el gobierno de Enín Moreno se condonó por una ocasión por alrededor de cuatro mil ochocientos millones de dólares a los mismos y Lazo repitió la historia. Hoy, si la Asamblea aprueba esta condonación inmoral de intereses a los más ricos del país, sería la séptima vez que la Asamblea legaliza el robo. Y la pregunta es, ¿la Asamblea está con el pueblo, con aquellos empobrecidos, desempleados por la actuación negativa de malos gobiernos que roban, permiten que roban y luego fugan? ¿O estamos con estos más ricos del país? Porque definitivamente perdonando al que falla, en este caso a los deudores monstruosos que no quieren pagar esos intereses, nos convertimos en injustos con los que no fallan. Porque aquí hay empresas que sí pagan impuestos. En cuanto ya nos pagamos impuestos. Coronel, incluso el Fondo Monetario Internacional ha mencionado que este tipo de operaciones pusieron en peligro el sistema de dolarización. Usted ya lo ha dicho previamente. Y cuando el país suscribió un acuerdo con el organismo para acceder a financiamiento, se comprometió a pagar ese dinero al Banco Central con el fin, si cabe, de fortalecer las reservas internacionales, Coronel Gutiérrez. Efectivamente. Y quiero abordar algo más. Que cuando hay voluntad política por parte del gobernante, sí se puede cobrar las deudas. Justamente hoy que estamos en la Asamblea, vamos a llevar este recorte de prensa publicado en un diario de Guayaquil el 31 de marzo del año 2004, que dice Lucio Gutiérrez advierte dos logros. La recuperación de 251 millones de dólares de cartera e incobrable y la incautación y embargo de bienes de 190 deudores morosos que alcanzó 163 millones de dólares. Entonces, señor presidente Novoa, cuando hay voluntad política, cuando hay compromiso con el país, con los pobres, con los desempleados, sí se puede recuperar la plata robada en lugar de estar dando mensajes negativos, en lugar de siempre favorecer a los morosos, a los que no pagan, frente a los cumplidos con la ley que sí pagan impuestos. Todo esto genera un ambiente negativo, una imagen de corrupción en el exterior y por eso es que nadie quiere invertir en un país en donde, a más de la delincuencia incontrolable, opera la corrupción y la impunidad. Por estos temas nos vamos a oponer de manera tajante a estos dos artículos de la ley, la reperfilación de la deuda que tiene el Estado con el Banco Central, porque como ya lo mencionamos, esto es dejar una puerta abierta muy peligrosa que podría atentar contra la estabilidad de la dolarización y esta condonación de deudas a los más ricos del país, porque es una legalización del robo. Eso es lo que estamos haciendo en contra de la gente, repito, que sí paga impuestos en el Ecuador. Ahora, coronel, esta ley también incluye la eliminación del cobro de impuesto a la renta por las ganancias de ventas ocasionales del inmueble, por otro lado también la gratuidad de los servicios públicos en las alianzas público-privadas o también esta regulación por cada sector económico, ¿verdad?, del porcentaje de autorretención de los grandes contribuyentes. ¿Cuál es la postura de su bancada, del Partido Sociedad Patriótica? Nosotros apoyaremos todo aquello que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que parar a raya el despilfarro, el que tiene que dictar leyes de austeridad económica, una economía de guerra, es el gobierno, porque el gobierno es el causante de la crisis. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que darle seguridad ciudadana, al pueblo hay que darle empleo, salud, educación de buena calidad. Así que todo aquello que vaya en beneficio del pueblo, todo aquello que sea incentivos para generar empleo, hoy que el país está desempleado, eso lo vamos a apoyar con entusiasmo, pero aquellas cosas negativas como las que hemos mencionado, por supuesto que no las podemos apoyar, porque si colocamos en la balanza, son migajas para el pueblo, son migajas para la gente más pobre del país, y todo el pastel se están llevando los mismos de siempre, porque en todas las condenaciones de intereses aparece la corporación Novoa, el banco Guayaquil, el banco Pichicha, los grandes exportadores, los grandes importadores, inclusive los operadores de la telefonía celular, como el caso del señor Carlos Slim, dueño de la operadora de telefonía celular, claro, algunos que acusados de haberse robado el dinero de los ecuatorianos, como el señor Alex Bravo, también aparecía en una de estas listas de condonación de intereses, entonces, esto repito, es una inmoralidad que no lo podemos apoyar y aprobar, caso contrario, pues quedará en la conciencia de aquellos asambleístas que voten a favor de estos dos artículos, que insisto, van en contra de la ética, en contra de la moral pública. Estaremos pendientes de aquello también, coronel. Ahora, dentro de esta agenda legislativa se encuentra la comisión de fiscalización, que ya empezó a correr los plazos para dar trámite a varias solicitudes de enjuiciamiento político que ingresaron a la asamblea con el inicio del actual periodo legislativo, coronel Gutiérrez, y dentro de esto, pues no hubo votos para calificar el juicio al exministro Fernando Saltos, pero estos siguientes procesos a ser sustanciados son del exsecretario, exsecretario Juan Zapata, y también de la fiscal Diana Salazar Méndez. Esta asamblea, ojalá no pase a la historia como la asamblea de la impunidad, y este es una especie de compromiso. Los unos luchan por dar impunidad a los que están prófugos de la justicia, y para ello tratan de tomarse por asalto la fiscalía, siguen intentando tomarse por asalto la Contraloría, están logrando tomar por asalto la mayoría de la Corte Nacional de Justicia, ¿para qué? Para anulitar los juicios que tienen los prófugos de la justicia encabezados por el economista Rafael Correa. Y los otros, en cambio, buscan impunidad para sus amigos, los ricos, los deudores del país, y así es como se protegen, así es como le dan un show al pueblo ecuatoriano. Es lamentable que no hayan aprobado el juicio político al exministro de Energía y Minas, porque es uno de los responsables flagrantes de que el Ecuador pierda cientos de millones de dólares. Ya pasamos de los mil millones de dólares que se calculen pérdidas ocasionadas al pueblo ecuatoriano por la irresponsabilidad del ministro y también, obviamente, del presidente Guillermo Lazo. Ahora, coronel, en la agenda de la Revolución Ciudadana está el juicio a la fiscal Diana Salazar y en este sentido su colega, el asambleísta Jorge Acaiturri, ha mencionado que ellos no encuentran justificación para el juicio político a la fiscal y que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, revisa requisitos de forma, no de fondo, pero que no creen que no existen elementos de juicio. ¿Cuál es la postura suya? Que en el CAL debían haber parado la posibilidad del juicio, porque aquí hay un doble discurso. Al aceptar a trámite el juicio contra la fiscal, ¿qué le están diciendo? Cuidado, fiscal se meta con los socialcristianos porque ahí sí tramitamos su juicio. Cuidado, se meta con el gobierno, dicen los ADN o los de Daniel Novoa, porque ahí sí ponemos pues en vigencia su juicio. Y por supuesto que también los correístas están haciendo su juego, aunque los correístas y los ecuatorianos nos quieren mantener ocupados en que si hay o no hay juicio contra la fiscal, mientras ellos vienen avanzando tenebrosamente para tener mayoría en la Corte Nacional de Justicia y inulitar los juicios en contra de Rafael Correa. Yo aquí quiero hacer un pequeño alto y decirle a Rafael Correa si es que él, como ha mencionado, tiene las manos limpias de sangre, de droga y de corrupción. Venga, expresidente, y dé la cara. Demuestre que un presidente de la República del Ecuador debe ser un hombre de honor, un hombre digno. No puede estar prófugo como un presidente de la República. Usted, Rafael Correa, tiene un pacto visible con el actual presidente Daniel Novoa. Entonces, ven y dé la cara. Haga lo que hizo Lucio Gutiérrez. Yo vine al Ecuador voluntariamente a dar la cara estando el gobierno golpista en el poder del vicepresidente Alfredo Palacio y usted, Rafael Correa, ministro de Economía, estando los que denmigo golpistas en el mando militar, los que me quitaron el respaldo y ahí se materializó el golpe de Estado. Estando los jueces fiscales que dictaron orden de prisión en mi contra, estaban en funciones, pero cuando uno tiene las manos limpias, pero de verdad, no en el discurso, uno viene, da la cara y yo desde la cárcel gané 94 juicios que tenía en mi contra. Coronel, ahora, desde el mismo correísmo hablan de que la fiscal Diana Salazar tiene un manejo extremadamente político y personal de los casos que investiga. ¿Así también considera Lucio Gutiérrez al trabajo de la fiscal Diana Salazar? A ver, no todo es perfecto. Nosotros le hemos pedido una cita a la fiscal general del Estado para pedir explicaciones. ¿Por qué no caminan juicios como, por ejemplo, por el robo de 1.500 millones de dólares en la existente refinería de Manaví? ¿Por qué no camina en juicio por 2.200 millones de dólares que se robaron en la fallida repotenciación de la refinería de Federalba en el proyecto hidroeléctrico San Francisco? ¿Por qué no camina el juicio con el nombre de Ina Peipers en contra del expresidente Lenín Moreno? ¿Por qué no camina el juicio Pandora Peipers, el mismo León de Troya? Entonces, sí, le vamos a pedir más celeridad a la fiscal general del Estado, pero eso es una cosa. Otra es atentar contra la estabilidad jurídica del país porque todo esto genera incertidumbre y quién va a querer invertir en un país en donde no sabemos qué va a pasar con la justicia, no sabemos si los correístas finalmente le van a tumbar a la fiscal y pondrán un fiscal de bolsillo, si los correístas se van a apoderar de la mayoría de la Corte Nacional de Justicia utilizando a su alfil el doctor Wilman Terán. Todo esto, repito, genera no solamente incertidumbre sino rechazo por parte de los inversionistas internacionales que no van a invertir en el Ecuador, eso va a generar más desempleo, más pobreza y más delincuencia en nuestro pobre país. Coronel, muchas gracias por la entrevista, quedan pendientes algunos temas, por ejemplo, el de la Contraloría del Estado en la que usted pues ha pedido un examen especial al contrato suscrito por el Consejo Nacional Electoral para el Voto Telemático entre otros temas más. Gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión, Coronel. Muchísimas gracias, muy buenos días y ya saben siempre a la orden de Ecuador. Muchas gracias al Coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y también actual asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica.